hola en este vídeo vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo crear un sistema de venta utilizando az.net core mbc donde en este momento nosotros contamos con una nueva área la área user área que vamos a utilizar para poder gestionar toda la información de los usuarios que se registren en nuestro sitio web ahora en esa área hemos creado la siguiente página registrar página que vamos a utilizar para poder crear una interfaz que va a contener un formulario que van a utilizar los usuarios para poder registrarse en nuestro sitio web y para poder diseñar ese formulario o esa interfaz necesitamos crear por el lado del servidor unas propiedades que estas propiedades van a contribuir con el desarrollo de esta interfaz ya que las propiedades por el lado del servidor pueden contribuir en el desarrollo de las interfaz de nuestras aplicaciones bien pero antes lo que haremos será modificar un poco mejor lo que es la url para poder acceder a la siguiente página pero en observar lo largo que es la url podemos recortarlo a no mostrar el nombre de la carpeta account para esto pasemos a nuestro visual studio y busquemos la página registrar ahora esta página contiene la siguiente directiva página que con esto le está indicando al framework que prácticamente esta es una página lo que haremos será asignarle a esta directiva comida doble y dentro de la comida doble vamos a colocar la nueva dirección que va a utilizar esta página para poder ejecutarse vamos a colocar el nombre y usar barra luego el nombre de la página registrar ahora si nosotros pasamos al archivo parcial pueden observar que aquí tenemos la dirección para poder ejecutar esa página pero aquí no vamos a tocarla ya que la dirección por defecto para poder ejecutar realmente esa página la carpeta account y el archivo registrar Pero en la barra de direcciones del navegador se va a visualizar la siguiente dirección. Vamos a verificar, vamos a ejecutar la aplicación. Ahora si yo presiono el enlace registro. Bien, perfecto. Como pueden observar tenemos acceso a la vista registrar. Pero he cometido un error, me hace falta. Prácticamente se está visualizando más larga la URL que antes. Pasemos nuevamente al Visual Studio. Y antes de User hay que colocar barra. Por este motivo se muestra esa URL. Nuevamente voy a ejecutar la aplicación. Voy a presionar o a seleccionar registro. Bien, perfecto. Como pueden observar estoy en la vista registrar. Pero pueden observar que por la URL se muestra la siguiente URL personalizada que nosotros le asignamos a la siguiente página. Genial. De esta forma podemos personalizar las URLs de nuestras páginas. Para que el usuario no visualice toda la dirección completa por defecto de esta página. Ahora lo que prosigue es crear las propiedades que les mencioné anteriormente. Para que puedan contribuir al desarrollo de la interfaz que nosotros vamos a crear en esta página. Pasemos nuevamente a nuestro Visual Studio. Y pasemos al explorador de soluciones. Busquemos nuestro proyecto. Busquemos la área User. Y en la área User tenemos la carpeta Model. Carpeta que vamos a utilizar para poder crear las clases de modelo. Que van a contener nuestras propiedades. O clases de modelo que harán referencia a las tablas que nosotros vamos a crear en nuestro servidor de base de datos de SQL Server. Ya que vamos a utilizar a SQL Server para poder gestionar la información de esta aplicación. Creando una base de datos. Vamos a seleccionar la carpeta. Clic derecho. Agregar. Y vamos a seleccionar clase. Porque vamos a agregar una nueva clase. Y a esta clase yo la llamaré Input Model. Register. Agregar. Bien. Pueden observar que tengo la siguiente clase. Y pueden observar el NasePay. El nombre del proyecto. La carpeta Area. Principal. La Area User. Y la carpeta Model. Ahora dentro de esta clase. Voy a crear dos propiedades. Una propiedad de tipo string llamada Name. Y una propiedad de tipo string llamada Last Name. O sea, nombre y apellido. Y a estas propiedades voy a proporcionarle el siguiente atributo. Tenemos que importar el UseN. Ahora, este atributo recibe como parámetro la siguiente propiedad o el siguiente argumento donde le estamos asignando la siguiente cadena de texto. Es un mensaje de validación porque con este atributo le estamos indicando al Frame More que este atributo va a requerir un dato. O sea, que esta propiedad no debe estar vacía y de igual manera la propiedad Last Name. Ya que estas propiedades las vamos a vincular a unos campos de texto que nosotros vamos a crear en la interfaz registrada. Por este motivo les mencioné anteriormente que las propiedades que nosotros vayamos a crear por el lado del servidor. Pueden contribuir en el desarrollo de una interfaz de nuestra aplicación aquí en ASS.NET Core. Claro, ustedes aquí pueden colocar cualquier mensaje de validación que ustedes deseen. Yo he colocado el campo nombre es obligatorio. El campo apellido es obligatorio. Ahora voy a crear otras propiedades. Voy a crear una propiedad de tipo string, número de identidad, propiedad que vamos a utilizar para poder ingresar el número de identidad de nuestro cliente o del usuario. Le he proporcionado el atributo porque también va a requerir un dato ya que esta propiedad se va a vincular a un campo de texto. Y el mensaje de validación, el campo número de identidad, es obligatorio. También voy a crear una propiedad, número de teléfono, será de tipo string. Y a esta propiedad voy a proporcionarle el siguiente atributo para poder indicarle que requiere un dato. Y el mensaje de validación, el campo teléfono, es obligatorio. Ahora, con el siguiente atributo voy a indicarle qué tipo de información se va a almacenar en la siguiente propiedad o en el campo que esté vinculado a esta propiedad. Utilizando el siguiente atributo le vamos a indicar el tipo de dato. Abrimos paréntesis, luego le colocamos el siguiente en num para poder llamar a la siguiente propiedad. Y le vamos a indicar que el dato que se va a almacenar en la siguiente propiedad o que se va a ingresar en el campo de texto será un número de teléfono. Luego, vamos a utilizar otro atributo, o sea, la siguiente clase para poder utilizar expresión regular. Y con esta expresión regular lo que haremos será ingresar prácticamente un número de teléfono que va a contener cierta cantidad de caracteres numéricos. Y como mensaje de validación voy a colocar la siguiente propiedad y le voy a proporcionar el formato de teléfono ingresado no es válido o ustedes pueden colocar cualquier mensaje que ustedes deseen. Ya que con esta expresión regular vamos a verificar el formato del número de teléfono que nosotros ingresemos. Y de esta forma nosotros podemos validar nuestras propiedades de acuerdo a la información que vamos a almacenar en cada propiedad. Y así como nosotros validemos nuestras propiedades, así también se estarán validando los campos de texto por el lado del cliente. Ahora voy a crear otra propiedad. Y esta propiedad será de tipo string y la llamaré e-mail. Va a requerir un dato y como mensaje he colocado el campo correo electrónico es obligatorio. También vamos a utilizar un nuevo atributo o la siguiente clase para poder verificar si el dato que estamos ingresando en el campo de texto que estará vinculada a esta propiedad es un correo electrónico el que estamos ingresando. Si no es un correo electrónico el que estamos ingresando mostraremos el siguiente mensaje. El correo electrónico no es una dirección de correo electrónico válida. Este mensaje se mostraría si no estamos ingresando un correo electrónico válido en ese campo de texto. Ahora voy a crear otra propiedad. Y esta propiedad la vamos a utilizar para poder ingresar una contraseña. Ahora aquí estoy utilizando otra nueva clase, display, para poder utilizar esta clase o este atributo y cambiarle el nombre de la propiedad. Porque estas propiedades estarán vinculadas a unos campos de texto. Y si nosotros no queremos visualizar el nombre real de la propiedad por el lado del cliente. Podemos utilizar el siguiente atributo para poder cambiarle el nombre. Y de acuerdo al nombre que nosotros le proporcionemos a la propiedad name. O sea el siguiente atributo que contiene la siguiente cadena de texto. Será el nombre que se va a visualizar por el lado del cliente. Que en este caso yo he colocado contraseña. En vez de que se visualice password se va a visualizar contraseña. De igual manera podemos hacer con las demás propiedades. Ahora esta propiedad va a requerir un dato. Y mostraría el siguiente mensaje. El campo contraseña es obligatorio. Pero vamos a proporcionarle un nuevo atributo. La siguiente clase. Para poder indicarle la longitud de caracteres que vamos a ingresar en el siguiente campo de texto. Que estará vinculada a la siguiente propiedad. Ahora esta clase recibe los siguientes parámetros. El primer parámetro es un dato de tipo entero. Que será la cantidad máxima de caracteres que podremos ingresar en ese campo de texto. Luego el mensaje de error. Por si no estamos ingresando esos caracteres adecuados. El número de caracteres de contraseña. Justamente aquí se va a mostrar el nombre de la propiedad. Debe de ser al menos. Hemos colocado llaves y el valor de 2. Y vamos a visualizar la información que esté en la siguiente propiedad. Que con esta propiedad le vamos a indicar la cantidad mínima que vamos a ingresar en ese campo de texto. O sea que si nosotros ingresamos una contraseña en ese campo de texto menor que el valor de 6. Claramente se mostraría el siguiente mensaje. Pero si ingresamos la cantidad de 6 caracteres. O más de 6 caracteres. Estamos ingresando una contraseña válida. También de esta forma podremos validar nuestros campos de texto y estas propiedades. Creo que por ahora solo voy a utilizar estas propiedades para empezar a crear la interfaz de registro de usuario. Ahora pasemos a la clase registrar. Donde en esta clase vamos a crear una clase. La llamaré InputModel. Vamos a colocar dos puntos porque lo que haremos será heredar de la siguiente clase. Para tener acceso a estos elementos en la siguiente clase. Tenemos que colocar el Use donde se encuentra la siguiente clase. Ahora voy a crear una propiedad de la clase InputModel. Se está creando la siguiente propiedad de la clase InputModel. Porque vamos a utilizar a esta propiedad para poder tener acceso a los elementos de la clase InputModel. Y tendremos acceso desde la interfaz de usuario. O sea, desde la siguiente vista tendremos acceso a esa propiedad InputModel. Y como la propiedad InputModel es de la clase InputModel. Y esta clase está heredando de la siguiente clase. Bien, esto significa que con este objeto o con esta propiedad tendremos acceso a los elementos de la siguiente clase. Que son las siguientes propiedades. Pero bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema de venta que estamos desarrollando. Utilizando ASK.NET Core MVC. Espero que este video les haya gustado. Y nos vemos hasta el siguiente video. Y que Dios les bendiga. ¡Suscríbete al canal!